En total deterioro se encuentra esa vía del barrio Aguas Claras. Los habitantes del sector aseguran que hace más de 18 años no es reparada. Nosotros estamos en estrato 4, estrato 5, entonces estamos pagando unos impuestos muy, muy altos y no concebimos la idea de que pagando nosotros esos impuestos tan altos tengamos las calles peores, peores de la ciudad de Barranca Bermeja porque los nororientales tienen mejores calles que nosotros. A esto se le suma que muy cerca a la vía hay un ingreso al parque recreacional por donde entran y salen, según los vecinos del sector, diariamente volquetas cargadas de tierra lo que deteriora aún más la carretera. Se ha deteriorado más con el fuerte invierno que tenemos y la entrada de las volquetas de algunas volquetas no vamos a decir que son todas, pero las que entran eso es pesado y al salir con sus llantas llenas de barro van ensuciando toda la calle. Entonces, si hay invierno es barro que tenemos en toda la calle y si es el verano es mucho sol, entonces es el polvo que han dejado sus llantas. Están igualmente denunciando que cuando hay válidas por la Villa Olímpica el frente de sus casas se convierte en un parqueadero público. Para aquellos que llegan a disfrutar del evento de motovelocidad lo que impide que en algunos momentos ellos puedan sacar sus vehículos de sus propias casas. Eso es terrible porque cuando hacen la válida no nos explicamos, nosotros hablamos los vecinos entre sí, no nos explicamos por qué tienen que poner la entrada al parque recreacional por este lado cuando ellos tienen su entrada allá del otro lado, la entrada principal y ella no interfiere con las válidas, es que nosotros hemos analizado eso, eso no interfiere. Entonces, ¿por qué ponen la entrada del parque ese domingo por este lado? Entonces, ¿qué pasa? Que todas aquellas personas informales que tienen que ganar su sustento de lo que venden, del mango, del raspado, del chuzo, de la arepa, entonces se tienen que venir acá a vender sus productos. Entonces, esto se vuelve, esta calle, un mercado persa. Para esta comunidad, el incremento de robos es otra de las dificultades con las que han tenido que aprender a sobrevivir. Por estas y las anteriores inquietudes, piden a los entes competentes intervención de inmediato en esta zona.